A los tripulantes del submarino Hora San Juan, es inexplicable el dolor que sentimos desde acá al saber que nuestros compañeros y amigos de la tripulación estén pasando por este doloroso momento. Con ustedes compartimos no solo el día a día, las charlas técnicas, los manuales o los planos. Conocemos sus historias, sus sueños y su vocación, y el amor que tienen por nuestro país. Así como discutimos sobre trabajo, como nos juntamos para sacar una obra adelante, también nos juntamos todos en la misma mesa a compartir un asado. Y así lo sentimos, nuestros amigos, nuestros hermanos. Ustedes son parte de nosotros, como nosotros parte de ustedes desde hace ya 10 años. De días que nos vimos más que a nuestras familias, y de horas a bordo del noble submarino San Juan, que sabe que vimos lo mejor de nosotros para llevarlo de nuevo a su lugar. Y sabemos, y tenemos fe, de que así va a ser. Queremos desde acá brindarle todo el apoyo a sus familias, que así como las nuestras, sufren por todo lo que está pasando. Pero sabemos que juntos, en una gran oración, vamos a estar acá esperando que vuelvan salvos y salvos. Con la tarea cumplida, porque ustedes ya son héroes. Y nosotros acá los esperamos como todo el país. Que Dios los bendiga. Rezamos por ustedes. El equipo de reparación del Ara San Juan Complejo Sinat. ¡Gracias! ¡Gracias!